¡Genial! ¡Sí! Me alegra haber terminado con los finales. Después de tantos exámenes, ahora necesito relajarme. Apuesto a que el camper de los sueños puede llevarnos a algún lugar para relajarnos al máximo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Qué lugar tan pacífico! ¡Es un spa en el cielo! ¡Hola, hola! Es un gran día para relajarse, ¿no? Es encantador ver a la gente relajarse. Me encanta verlos muy zen. ¡Sí! ¡Qué hermoso lugar! Soy Barbie y ellas son Nikki y Daisy. ¿Cómo te llamas? ¡Soy Jess! ¡Ay! No puedo creer que olvidara decirlo. Vine aquí para presentarme y luego ni siquiera... Pues, ¿me presenté? No lo creo. ¡Qué boba! Tengo tantas cosas que hacer. Vaya, ustedes son muy buenos para relajarse. Sí. Somos expertas. Oh, ¿qué les parece si escuchamos música relajante de spa? Eso ayudaría a desconectarte. ¡La, la, 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 ya para pa! ¿Les gustó? Estoy practicando para el coro real para cuando sea reina. ¡Sí! ¡Hay tanto que hacer en el castillo! Tengo que contratar servicios reales, ver qué pasen a Pity el perro y las demás pequeñeces, como prepararse para gobernar todo un reino. Creo que la princesa Jess necesita una charla. No para animarla, más bien para calmarla. ¿Té de la banda? Gracias, Barbie. Lamento arruinar tu día de spa. Es que me abruma pensar en todas las tareas que tendré cuando sea reina. ¡Oh! No has arruinado nuestro día de spa. Preocuparse por el futuro no resolverá ninguno de esos problemas. Intenta vivir el momento y apreciar dónde te encuentras en este instante. ¡Ay! Estoy disfrutando mucho este momento. ¡Gracias, Barbie! Fue un placer, Jess. Ahora vamos a relajarnos. ¡Qué agradable! Gracias por un día tan relajante, chicas. Y por darme una perspectiva nueva. Lo entendiste. La perspectiva importa. Es muy emocionante. Igual que dejar un espacio para la magia. ¡Suscríbete al canal!